Oye, ya yo se lo que tu dama, deja el Gigi no hablen mas nada Sácame de duda, quiero verte desnuda, sexología toda Sácame de duda, si ya yo se lo que tu dama, deja el Gigi no hablen mas nada Sácame de duda, en una habitación oscura, a soltarte la figura que cura Sácame de duda, quiero ver como suda, es oír como grites y en la cama no en duda Sácame de duda, corrobórame esa información con la cruda verdad Dale mas, sácame de duda, con esa voz tan aguda, me imagino tus temidos Sexuales sonidos, a mis oídos, llegaron los bandidos Chris G, yo se pio Juan, ni unidos pa' tan mal paridos Ya yo se lo que tu dama, deja el Gigi no hablen mas nada Sácame de duda, quiero verte desnuda, sexología toda Sácame de duda, sácame de duda, si ya yo se lo que tu dama, deja el Gigi no hablen mas nada Sácame de duda, en una habitación oscura, a soltarte la figura que cura Sácame de duda, atiende mas, tu cuerpo me escapa curiosidad Deseo de explorarlo para ver lo que tu das Dale mami, enséñame, dale mami, empeñate, en la habitación soy conocido como el Benjamin Dime, quien es eso, mamá quiero beso, no te eches pa' atrás cuando sientas el piezo Dale mami, dale cual es tu proceso favorita, sácame de duda pa' comerte compleja Yo quiero saber lo que tu das, sácame de duda Yo creo que lo que quieres es una noche placer, sácame de duda Yo quiero saber lo que tu das, sácame de duda Yo creo que lo que quieres es una noche placer, sácame de duda Así que suéltate y moderame, no te hagas de loca Como quiera esta noche te doy lo que te toca Tú estás muy dura con un sistema de lense Tú sácame esperando que yo le dé Me pide látigo, me ha traído la castigo Nada de romántico, solo por un ratico Bebé, sácame de duda, tú que eres madura Lo que yo quiero, tú no tienes solo una aventura Dile, 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 guasi Sácame de duda, yo quiero saber si tú quieres que a donde te atuda Pa' que le tires un tramo a tu jevo como Judas Ven pa' que le sobe la panza al duda Que te voy a dejar, soy la sierra hasta muda Ahí saca furia, ponte ruda Que te escuche gritando mi vecina a la conchuda Si tu novio está atrás, dile que le damos ayuda Pero que no te cede si no pa' el cielo se muda Yo quiero saber lo que tú das Yo creo que lo que quieres es una noche y placer Yo quiero saber lo que tú das Yo creo que lo que quieres es una noche y placer Ya yo sé lo que tú das Deje el BG y no hablen más Sácame de duda Quiero verte desnuda Sexología truda Sácame de duda Si ya yo sé lo que tú das Deje el BG y no hablen más Sácame de duda En una habitación oscura Azotarte la figura Que cura Sácame de duda Díselo así El boquín sucio El patán Como me quieras llamarlo Oíste BG21 Plus Joseph the One Whisky De matinaria Díselo así 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 Gracias por ver el video.